Usted habla de muertos y apegándome a la realidad es imposible que los muertos voten. ¿Cómo sufragaron? Pues eso no lo sé, tenemos que preguntar a Francisco Torres porque la neta yo he sido cuatro veces candidato a presidente municipal, tres veces alcalde, hoy reelecto y te juro que no lo sé. O sea, es como la pregunta que me hicieron. Oye, ¿usted conoce a Clavio Rismo? Pues no, no tengo el gusto. El otro día que llegó apenas le tiré la mano. No tengo nada atrás. O sea, yo soy un hombre de trabajo, soy un hombre limpio, soy una persona que cree en la democracia y que creo que los partidos políticos todos son buenos. Los que son malos son las personas que toman malas decisiones y que se empoderan de ello. Por eso hoy solo le deseo a Dios y a la militancia que nos siga apoyando para lograr este objetivo. No será un objetivo de Diego Lugo, será un logro de todos los periodistas de Yucatán.